bienvenidos de nuevo a goblins aquí tenemos a nuestros tres amiguitos que si recordáis después del último episodio fueron encerrados en esta prisión hemos visto que el mago que nos pidió ayuda nos ha traicionado y nos ha dejado aquí en la los pasos para salir de la cárcel van a ser los siguientes hay que echarle magia a este esqueleto aquí veis la serpiente si hacemos algo con ella pues nos asusta y nos quita vida tenemos el hueso que pasa el hueso por sí solo no nos va a valer para nada pero si le echamos magia otra vez se convierte en una flautita vamos a cogerla y vamos para acá vamos listo tú súbete por aquí no 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 aquí esta es una de las cosas que dan en este juego dan pistitas falsas por ejemplo el botón no vale para nada la taza tampoco aquí lo que tenemos que hacer es darle una leche y ahora con ignatius vamos por aquí y listo ya está es sencillita esta pantalla pero bueno en su día me costó porque es lo que pasa la piedra no está nada marcada parece que es parte del escenario tal cual pero luego te ponen aquí el botón la cueva la taza para despistar simplemente y vamos a ir apuntando los códigos y cv gc gt y llegamos a esta pantalla esta también no es que me diera problema el de las más sencillas pero para que no funcionara por ejemplo aquí hay otra cosa que es un azucarillo que tampoco vale para nada simplemente está ahí para despistar y pensar que puede hacer algo si vamos andando cerca del perro nos va a asustar y nos va a quitar vida tenemos que ir aquí coger la carne y también ir desde aquí porque si vamos desde arriba nos va a asustar mira nos ha quitado algo no era esto vamos a intentar otra vez no quiero irme ya pues vamos a morir y repetimos es que no o sea nos ha quitado vida y nada pero vamos a seguir que quiero hacerlo limpito y no te sabes menos de repetirlo podríamos darle a cargar y poner el código vamos a hacer lo que tardaremos menos icv gc gt vale vamos a probar otra vez a ver vamos a probar desde aquí no nos ha quitado vida sé que sé que hay una forma de hacerlo sin que nos quite vida a lo mejor si era desde arriba vamos a probar icv gc gt venga y esto es otro de los puzzles del juego que usa esta pantallita y creo que no es la última a ver no algo algo no estamos haciendo bien vamos a cargar otra vez vamos a cargar otra vez porque a ver este no hacía nada con esto a ver a ver era no había que hacer algo con la carne antes no esto tampoco va a hacer nada no 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 es la carne pero por qué por qué no nos deja hacerlo aquí vamos a probar otra vez esto es de las cosas que tiene el juego es que sabes lo que tienes que hacer pero no es desde el sitio perfecto ya no te vale ahora un poquito más aquí y lo hemos tenido que hacer sobre nosotros no sobre el perro pues nada a guardar el código L Q P C U J V y llegamos a este árbol a este también tuvo su gracia vale vale se desla a ver aquí tenemos este que es si nos acercamos vamos a ver que nos asusta creo sí que había que hacer no sería contigo nada ah vale vale ya sé ya sé lo que hemos hecho la carne tenemos que darle la carne que se la coma vamos a cargar D U J V tú dale la carne aquí vale ya podemos pasar y tú tienes que echar un hechizo a esta ramita si no me equivoco vale por aquí puedes ir bien perfecto que hacíamos con esto tú vale la cosa aquí tenemos que pasar y tú tienes que coger vale esto es un para atrapar pero podemos pensar que con la mariposa pero no no tiene nada que ver con eso hay que capturar al pájaro a ver a ver por aquí cógelo vale y ahora mismo no podemos subir porque si subimos por aquí aquí también hay otro bicho y nos va a pillar pero si no recuerdo mal lo que tenemos que hacer era ponernos aquí en la rama y con Asgard pegar un tiro y esto hace como un trampolín y vamos hacia y vamos hacia arriba pum y ahora lo que tenemos que coger vale esto vamos a dejarlo aquí aquí ahí bueno luego lo cogemos bien no lo quiero no quiero dejarlo ahí no ahí no si quieres dejarlo aquí vale lo que tenemos que hacer ahora por ejemplo si vamos con Asgard y damos aquí un golpe el pájaro sale y no sabemos por dónde no podemos capturarlo vale pues lo que tenemos que hacer es tapar una de las dos salidas con este corcho de aquí cógelo ah vale no deja vale tenías que ir tú y tenías que ir tú también no 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 ponte aquí ponte aquí vale y ahora creo que tú tienes que acercarlo con magia porque si vamos andando hasta allí nos caemos y nos pegamos el porrocillo ahí está ya está ya podemos cogerlo listo estas son las cosas del juego que vale esta pantalla el árbol no es no tiene historia ninguna está aquí y no sabes por qué estás haciendo cosas en el árbol es lo único que le veo al juego que no tiene mucha mucha historia vale vamos a hacer una cosa creo que se puede dejar puesta en un sitio y lo atrapa también pero a mí me gusta más hacerlo hacerlo directamente a ver pero cambia cambia ahí no nos ha dado tiempo bueno ya estamos en el sitio así que podemos hacerlo otra vez cambiamos aquí con espacio se cambia también de ahí tardamos mucho bien lo hemos hecho antes de que aparezca y listo y listo ya está a ver está guay pero ¿por qué necesitamos un pájaro? a saber pero ya hemos resuelto este puzzle hnwvvkb ya tenemos otro código y volvemos aquí 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 si no recuerdo más sí que había que usar la magia porque tenemos que volver a entrar a a la casa del mago a ver era así no 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 tenemos que usar el pájaro que tonto soy hw w w v jaque b bien ese lo he apuntado mal ah hn que me ha salido un palito hnw doble v jaque b listo a ver venga ahora para acá y ahora creo que sí que había que hacerle magia mira que gracioso el perro ahí mira quiere ser un pajarito también y le damos alas y se van los dos juntitos vale listo pues ahora lo que tenemos que hacer es entrar pero no en esta puerta hay que entrar por la de este cuartito ok vamos allá habría que llamar con este esto no me acuerdo no va vale va a ser tú porque tú no has hecho nada en esta pantalla todavía listo ft qk v l vale 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 pues estamos en el cuarto del mago aquí donde hace sus fechorías creo que lo primero que hay que hacer es ir aquí con ignatius y hacerle cosquillitas y con magia no ah vale vale no hay que coger esto es con la pluma bueno vamos a ir vente para acá es con la pluma cosquillitas pero no con la magia y vamos a coger esto de aquí vamos a usarlo no en el pie en el pie donde hay que hacer cosquillitas y pasa algo en la cabeza eso era eso era me acuerdo de algunas cosillas pero lo estoy jugando hace juego pero no de los detalles vale y por ejemplo sé que de estas botellas la que nos vale luego es esta amarilla que más había que hacer por aquí tenemos que vale vale este es un juego con unas bolas de estas creo que hay que dárselo aquí a a esta persona que está aquí encerrada no vamos a hacerlo ya hacemos el tiro no 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 que había que darle la llave habría que darle a ver a lo mejor hay que dar el boliche sí vale si no nos lo deja coger la llave vale le hemos dado el boliche y ahora le podemos dar la llave aquí ahora ya repetimos todo cuando salga bien y se va la ratita si no nos ha quedado claro ahí está que había ah vale ya sé que había que hacer vale pero bueno creo que ya podemos repetirlo esto era FTQ KVLE para hacerlo limpito coge esto hazle cosquillas se arregle el esqueleto el esqueleto y cogemos esto de aquí el boliche se lo damos se lo ponemos se lo ponemos en la manita dáselo sí cogemos la llave y se la damos a la rata que está ahí encerrada para pobre ahora a ver creo que lo que hay que hacer era hacer más que aquí en la llave en la llave en la pluma se convierte tener un mata moscas cera vale sí baja pero ven para acá hombre vale ya vale ya voy a hacer algo más con esto no me deja cogerlo a lo mejor por estar en el sitio vente para acá y tú cógelo no deja no deja ahí nada es que no me deja ni andar este muñeco ni andar ahí vente tú aquí a ver si tú ahora puedes sí no sé a lo mejor es un sitio muy estrecho para que lo usara y ahí es donde se queda parado y creo que ahí es donde tenemos que darle vale y ahora tenemos que hacer magia con el insecto el juego está distrito está muy chulo muy gracioso hacen mucha gracia cuando se equivocan haciendo cosas pero no tiene sentido muy de de esta época de no de hacer cosas porque sí y aquí es que ni siquiera tienes un objetivo en mente aquí estás en la casa que tienes que hacer en la casa pues nada probar cosas hasta que te diga que ya has terminado de probar cosas aquí tenemos que tirarle el dardo lo tenemos que tirar a la cara al mago la graza desde abajo y se abre esto ¿qué tenemos aquí? el muñeco vudú el mago era quien estaba haciendo vudú con nuestro rey el mago era el culpable y a ver qué hay que hacer ahora ah vale hay que coger el elixir que nos vale para la siguiente pantalla pues ya está ¿y por qué el elixir? ¿veis? ¿por qué sabemos que tenemos que llevarnos el elixir? no lo sabemos pero lo sabemos porque si no no lo deja continuar dcp dcp lq mh ¿not le? ah mira sí el prisionero es la ratita y aquí está el mago haciendo sus pociones esta pantalla tiene una cosa curiosa que la comentaré ahora una diferencia entre la versión dcd y la normal de amigo pc vale lo primero que tenemos que hacer era vale ir aquí vamos a lanzar un hechizo en el huevo no no creo que ya sé bueno veis aquí esto está escondidito vamos a empezar otra vez bueno ya que estamos vamos a hacer cositas por ejemplo aquí si pasamos por aquí en varias situaciones lo que nos va a pasar es que el mago directamente nos mata así que bueno no tenemos que recargar pantalla mucho simplemente pasar por ahí y empezamos de cero vale aquí que ves que hay algo escondido hay que levantarlo con magia esa rama y podemos coger esto vale reclamo hay que usar reclamo en el huevo ahora vale y viene un pájaro ahora hay que usar la magia no a lo mejor golpearlo bueno vamos a empezar de nuevo venga y green cogemos esto y lánzalo aquí hay que golpear el huevo ahora básicamente aquí lo que tenemos que conseguir es no es cruzar llegar todos aquí llegar los tres a esta zona habrá que hacer magia otra vez en este pero vamos a probar ya que estamos no tú vente aquí coge esto aquí debería venir otra vez el pájaro imagen sobre el pájaro no qué era qué era qué era a ver No hace nada Y hemos hecho que esto pegarle no hace nada Que sí, ya sé que no Estoy probando cosas, goblins Vale, viene el pájaro ¿Y qué era ahora? Nada Magia tampoco, no hay nada con el pájaro ahí Mira, mira No Y tú golpeando antes Nada, ¿no? Tampoco A ver Esto lo tenemos que usar luego Para esto lo primero tenemos que conseguir Primero que el mago cruce aquí A este lado ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? Tenemos que ir aquí Y ahora que hay que hacer ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué tenemos que conseguir? ¿Qué tenemos que conseguir? Que nos va a hacer cruzar hasta aquí A uno de los tres Al mago en concreto ¿Pero cómo era eso? Viene el pájaro ¿Y ahora qué? Piensa, piensa Piensa, Kami Hay que esperar un tiempo Porque estos objetos no los podemos coger todavía Algo con el topo creo que no era Topo hacemos algo pero luego El elixir también Mira, ¿ya se ha ido? Ah, simplemente hay que esperar Hay que esperar Vale Vale, pues Vamos a cargar Bueno Tardado menos en En andar hacia aquí No tenemos que estar escribiendo cosas Probamos otra vez Esto aquí Cogemos el reclamo Intentamos ahí Tú vas a recoger ahora esto El elixir Y quédate por aquí Y ahora creo que sí Que tenemos que esperar Con Ignatius Vale Que hay que lo sin el huevo Tú cocina, cocina Malo Vale A ver Era con magia No Maldición Entonces era con Asgard Es con Argar Recuerdo que tenemos que como Resquebrajarlo un poco Venga Vale Tú quédate aquí Por aquí arriba Tú coges reclamo Ve para acá Bien Ahora ve a coger el elixir Así hacemos tiempo Ponte por aquí Ponte por aquí Tengo ganas de probar el Goblin 2 al menos Para ver si las cosillas como Lo que es el control de los personajes por el escenario Cambia un poquito a mejor Vale Tú por acá Vale A ver ahora Vale Lo hemos resquebrajado Ya tiene alas Y Era magia Ahora sí Ahora tienes alas grandes Y nos cruza aquí Pues ya tenemos a uno de los tres aquí ¿Qué pasa? Primero El elixir nos vuelve invisibles Y podemos cruzar sin que nos vea Pero tenemos esto en medio del camino Que lo vamos a pisar Y nos va a lanzar el mismo rayo Así que con Ignatius Tenemos que echarlo para un lado Con magia Vuelvemos para aquí Tú te tomas el elixir Ya podemos cruzar Vale Ya tenemos a dos Y tenemos que pasar a Asgard Vente para acá ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tú ves Asgard Vengatando está aquí Tú vas a coger la zanahoria Y Vas a ponerla aquí Cerca de Esta Hueva del topo Y el topo se queda afuera Bueno ¿Y esto qué va a pasar ahora? Por suerte estoy jugando esta versión Y no la original de Amiga Y MS2 Antes de que sacaran la versión PC Con Perdón CD Con gráficos mejorados Y eso Porque Vais a ver ahora lo que pasa En la versión original La chica no lleva nada Está totalmente en bolas Eso sirve Hace que el mago se distraiga No mira para acá Y podemos cruzar Y ya estamos los tres Al otro lado Y el código de la pantalla Es E W D G P N L Vale Y yo creo que Vamos a hacer este Ya aquí Vamos a dejarlo Por la siguiente Que ya no queda Ya ya veremos A lo mejor Dos terceras partes De lo que es el juego Bueno pues aquí Hay una cosa Por ejemplo En esta versión Hay algunas cosas Que se ven mejor Porque al tener Más colores Hay más detalles En la versión De MS2 original Usan los mismos 32 colores Por pantalla Que en Amiga Y por ejemplo Esto no se ve A lo mejor tan claro Este sombrado gris No queda muy claro Y Hay algunas cosas Que no se ven Tan bien Bueno bueno Lo primero Vamos a hacer magia Aquí en esta piedra Se convierte en una escalera Y Esto Aunque no lo parezca Es un botón Pero claro No podemos forzarlo Necesitamos llevar el palo Y Vamos a darle aquí Al botón Y aparece una regadera ¿Por qué? Pues porque sí Y vamos a ver Esto es una cosa Que creo Que comentan el manual Que hay muchas cosas Que también pasa En los juegos antiguos Que Había detalles De la historia Y demás Que Te los cuenta el manual No te los cuenta el juego Y por ejemplo En el manual Te cuentan Que hay un sitio Con un monstruo Que Que vive en un campo De zanahoria Que el monstruo Ni más ni menos Que es la rata Que hemos rescatado Entonces la rata vive aquí Y vamos a buscarla Para que Para que nos dé detalles Creo que era la rata Sí Vale pues tenemos Estas zanahorias Y Solo hay Dos Que nos interesen Pero bueno Eh Mira ya que estamos Vamos a enseñarlas Creo que hay una Esta que Que también pasa Como el topo Que hemos convertido En señorita Eso que habéis visto Que pasa No nos ha quitado vida No hace nada Pero nos ha dado vida Ahora nos ha quitado vida ¿Qué pasa con este zanahoria? En este punto del juego Si hacemos eso La primera vez Nos va a recuperar La barra de vida O sea que si llegamos aquí Con menos vida Podemos hacer más Que esta zanahoria Y nos va a recuperar vida Pero solo una vez Si seguimos haciendo cosas En esta pantalla No va a funcionar Y vamos a ver Lo que hay en las demás Ya que tenemos que empezar De nuevo todo esto Pues aquí Esta nos pega un susto Aquí una cerradura Un esqueleto zanahoria Un ojo zanahoria Un ojo zanahoria Eso no nos ha asustado Ahí me hubiera asustado De lo que más La serpiente Y esto con la llave Pero bueno Vamos a cargar EWD GPNL O creo que son 22 pantallas Y vamos a hacer hoy 7 El otro ya también Hicimos unas pocas así Vamos a hacer ya La tercera parte del juego Si no recuerdo mal Tú coge el palo Tú haz magia Tú usa el palo aquí Y Esta pantalla no lista Es la versión VGA Pero me imagino Que esa señorita Es la versión Original de MS2 Pues pasaría igual Que en la anterior Y No es más Si lo he visto Si Pasa lo mismo Pasa lo mismo O sea En esta versión Está Más orientada a niños Por así decirlo A ver Solo necesitamos en verdad Esta y la otra Nos vamos a gastar Más tiempo Y Vamos a hacer ahora con Asgard Lo primero magia Y Y Y esta Aquí Ahora hay que darle un golpe Con Asgard Para que suelte la llave Y Y tú ya puedes Cogerla Vamos a quitar de enmedia Asgard Coge la llave Y Usamos la llave En la cerradura Zanahoria Y se abre el portal Entra Vale Ahora Bueno Tcng Tcng C O V Pues aquí lo tenemos Y esta es la pantalla Que Bueno ya la dejaremos Esta es una de las Es De las más largas Y el Asco De las que Creo que hay Porque Tienes que hacer Una cosa varias veces Que yo recuerdo Tres Básicamente Os cuento un poco Antes de hacerlo Ya Para el próximo vídeo Para hacer Más o menos Creo que Dividirlo igualmente El número de pantallitas Por cada vídeo Tenemos que conseguir Primero Despertar a este Y hay que hacer Interactuar con el cañón Creo que son Tres veces Y cada vez que Interactuamos con el cañón Son tres o cuatro cosas Que tenemos que hacer De ahí que sea Un poco Pesadillo Pero bueno Hasta aquí hemos llegado Hoy en Goblins Y espero que os esté Pareciendo curiosa La serie Como dije ya La otra vez Es un juego que siempre Me llamó mucho La atención En su época Cuando salió Nunca lo llegué a entender Porque quizás Seguramente No tenía el manual Y no entendía Entendía bien Cómo Cómo se desarrollaba El juego Que era en base A puzzle Y no Una aventura gráfica Convencional Bueno Como decía Muchas gracias Muchas gracias Por haberme acompañado Y nos vemos pronto Con más Goblins Adiós Vamos a ver Vamos a ver Gracias.